Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Carlitos. Te quiero contar que la actriz Jada Pinkett Smith lanzará un libro en el que hablará del complicado matrimonio con el ganador del Oscar, Will Smith. La autobiografía de la actriz relata las lecciones aprendidas que dice que más bien parecen como una montaña rusa desde las profundidades de la depresión suicida hasta las alturas del redescubrimiento personal y la celebración del auténtico poder femenino. Yo creo que este libro va a estar un poco, bueno, no un poco, bastante interesante. Ya hemos escuchado la historia de ellos a través de la plataforma que tiene Jada, pero yo creo que en este libro se va a describir un poquito más. Sabemos que ellos tienen un tipo de relación abierta que ha sido causante de muchos escándalos. Pero ahí habla de que la relación ha causado incluso pensamientos suicidas. Si tú realmente has pasado por pensamientos suicidas en una relación, no sé qué hace en esa relación independientemente de los arreglos que tengas con tu pareja. Entonces es lo que me hace pensar a mí si realmente el libro es necesario para continuar difundiendo las cosas que han atravesado ellos como pareja. Me parece simplemente pasadito de tono, fuera de lugar, porque todos sabemos que tienen ya una relación abierta. Si lo ha dicho en el Red Table Talk que tiene ella, como bien mencionaba, en la plataforma. Pero siento que esto es la necesidad de seguir contando cosas que son sumamente íntimas, que a nosotros realmente nos pueden interesar por el morbo del mundo del espectáculo, pero no es como que nos vamos a llevar una lección de cada una de las cosas que hayan atravesado ellos. Entonces yo por eso simplemente le voy a dar no like, porque está monetizando algo, una relación entre ellos íntima. Yo no concuerdo contigo, sí concuerdo en el sentido de que a veces exponer tu relación puede ser un poco como invadir la privacidad de la otra persona, ¿no? Pero yo sí le voy a dar like, porque yo sí creo que se puede aprender de ese tipo de libros. Imagínate a alguien que está pasando por una situación similar, que lea el libro de Jada. Alguien que tenga pensamientos suicidas en su relación simplemente tiene que irse. Entonces yo creo que sí hay un aprendizaje en este libro, pero bueno, ya dependerá de cada quien aprende. Gracias por ver el video.